A todos, compañeras, bienvenida, está Yala Ramón, Isaac, director de movilidad, Carlos, profesor de la Biala de la Priscila, secretario técnico Marcos y nuestras primeras invitadas que se presentan para que... Soy la maestra audiencia de la Escuela José María Marcos de Paón, en la colonia El Zucote. Gracias. Y la maestra, 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 la maestra. Y la maestra, la maestra, la maestra, la maestra. Bienvenidos todos, damos formalmente iniciados los trabajos, son las 10 horas con 6 minutos, por lo cual le solicito a nuestro secretario técnico de conformidad con los reglamentos internos de este ayuntamiento constitucional y de acuerdo al funcionamiento del desahogo de las sesiones que nos pase a nombrar a esta asistencia. Con gusto, buenos días, regidor presidente y miembro de esta comisión, se nombra a esta asistencia a los integrantes de la Comisión Mundial de Transporte. Regidora vocal, Maricera Yalalba. Presente. Regidor vocal, Ramón López Mena. Presente. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Y solicito solicitarse su asistencia debido a que se encuentra dedicada de salud. Probablemente ya se han incorporado el día jueves en los trabajos de este ayuntamiento. Y el regidor presidente, Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Presente. Y como regidor presidente, que se encuentran la mayoría de los integrantes de la Comisión de la Movilidad de Transporte. Por lo tanto, se declara acuerro ilegal informalmente instalado los trabajos de esta sesión y de esta comisión y se declaran válidos los acuerdos que se puedan tomar en ellos, de conformidad con los reglamentos internos, siendo las 10 horas con 8 minutos. Le solicito al secretario técnico ponga en consideración de los integrantes de esta comisión y de nuestros invitados el orden del día propuesto. El número uno es la lista de asistencia y declaración de turno legal. Número dos, lectura del orden del día en el caso de aprobación. Número tres, lectura del acta de la sesión anterior de la Comisión de Movilidad de Transporte y aprobación en su caso. Número cuatro, lectura y trámite de las comunicaciones recibidas. Ahí es donde vamos a desahogar todos los temas de las personas que nos visitan. Número cinco, asuntos varios. Número seis, señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión y clausura de trabajos. Muchas gracias. Como consideración a mis compañeros integrantes de la comisión, si tienen a bien aprobarlo, podemos levantar la mano. Muchas gracias. La atención al tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura o en su caso progresión del acta de la sesión anterior. Ya se les circuló y por lo que se consulta, según usted, la lectura es la misma. Le pregunto a mis compañeros regidores, si alguien tiene alguna observación del acta enviada. Mayor Carlos de la sesión, ¿no? Si no es así, quien esté por la afirmativa, por favor levantar la mano para aprobarlo. Muchas gracias. Aprobado. El siguiente punto se encuentran, bueno, se encuentran tres puntos. Uno de ellos nos acompaña de la asociación civil denominada Familias y Retos Columinarios, la cual es representada por la señora Emi. Y queremos dar el uso de la voz para que manifestara algunas inquietudes. ¿Cuáles son los otros dos puntos? El siguiente punto es el acuerdo 790, el que se aprobó a turnar a estas comisiones la propuesta que tiene por objeto el cambio de las clasificaciones de la calle Lázaro Cárdenas, en el tramo que abarca en sus cruces a medida de los maestros y la calle Constitución, la instalación de volargos, con cadenas, que pueda restringir el tránsito de vehículos, es la escuela en Lino Zapata, en la columna Zapote, el cual ya hicimos la visita, ya hicimos, creo que ya existen los dictámenes, alguna propuesta de dictámenes por parte de la directora, la licenciada Sofía, y citamos en esta reunión para desahogar tanto el dictámenes y las propuestas también a padres de familia y personal de placeres holísticos. ¿Y el tercer punto? Y el tercer punto nada más, de manera informativa, tenemos para, tenemos, se iba a terminar de caminar en la región, hay de dos puntos que se tenían que intervenir, es un dictamen que trae la regidora Karen, pero ya creo que también Sofía y lo que hemos platicado, ya tenía algunas propuestas de los otros dos cruces que se le solicitaron y dictamen en la intervención del BIDU. Es cuanto respecto a los puntos de este... Muy bien, le informo a mis compañeros regidores, estos son los tres puntos a desarrollar. El primero de ellos, si me lo permiten, sería, generalmente, la opusión con la asociación de nominadas familias en retos extraordinarios, y luego guardaríamos el segundo punto de la escuela, con la intervención de nuestro compañero director de movilidad y de respecta superior, bienvenida, y de igual manera, como otras veces lo hemos hecho, con la libertad de cada punto, sin necesidad de pedir uso de la voz, nada más con el orden que siempre hemos llevado, podemos ir haciendo preguntas y demás para poder ir haciendo un poquito de los trabajos. ¿Puedo ingresar al bebé también? Sí. ¿Vienen en compañía de... Buen día. ¿Qué tal? ¿Puedo hacer un marido para eso? Sí. José, mam. José, mam. María, ¿no? No. Sin casa. Buenos días. Pasa como la acta de nacimiento, ¿no? Sí. Bienvenidos, ¿eh? ¿Perdone? No, no, bienvenidos. Bienvenidos a la chiquita. Les ofrecemos una disculpa, porque llevamos años tratando de que se ponga un elevador y nomás no hay... hay presupuesto para todos, menos para eso. Les ofrecemos una disculpa, ¿eh? No. Esperemos pronto, pronto el próximo gobierno se lo ponga, porque este no se puede calcarse aquí. Ojalá. Este... Adelanto. Y vamos, la señora Emi, en representación de la Asociación Civil de Familias y Rectos Tribunarios, trae una solicitud donde se hace la invasión de una rampa para discapacitados en la clínica, que seguro que tenemos aquí en la zona de Texas, la cual es... se puso una base de táctico ahí, no sé cómo, no sabemos, ya autorizados, no tenemos toda la información. Este... y la inquietud, y quería manifestarse respecto a esa conclusión que tenemos en el municipio, de la inclusión y las dificultades que tienen ellos como con algún familiar con alguna discapacidad. Y señora Emi, se le adelanta lo que le damos en su lado. Bueno, buenos días. Antes que nada, les agradecerles la presentación, para que podamos entrar a fortuna y con todas las iniciativas que podamos, y les agradezco mucho por recibirnos. Me gustaría leerles un oficio que les voy a dejar, el físico, y es el siguiente. Nos es gratis saludables por este conducto, Familias y Letras Extraordinarias AC, somos una comunidad de familias con hijas e hijos que viven con discapacidad múltiple, debido a una enfermedad rara, un síndrome epileptico o otro diagnóstico crónico. Cuadrubamos en la solución de problemas como la discriminación, la omisión y la violencia que viven las personas con discapacidad y sus cuidadoras y cuidadoras. Exigimos la ejecución efectiva del Estado de Derecho a través de la democratización del conocimiento, el empoderamiento cívico y la activación ciudadana. Nuestra asociación civil atiende y capacita familias en todos los municipios del Estado de Jalisco, de donde Tonalá no va esta excepción. Para nuestras familias y nuestros hijos con discapacidad múltiple, es muy importante que se respeten los derechos de nuestras hijas y nuestros hijos. En Tonalá, nuestros hijos y sus respectivas cuidadoras y cuidadoras no gozan de visibilidad por parte de las autoridades correspondientes. Para nosotros, es de suma importancia contar con los espacios adecuados para tener un Tonalá realmente incluyente que respete su inclusión a una vida digna. De acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestros hijos deben contar con espacios accesibles y el Estado está obligado a hacer los ajustes razonables para que gocen de los mismos derechos a la movilidad, recreación, educación y a un sistema de salud digno. Debido a su frágil condición de salud, acudimos constantemente con nuestros hijos a que reciban atención médica a la Clínica 93 del INSS, lo que nos ocasiona grandes problemas ya que el estacionamiento debidamente señalado exclusivamente para personas con discapacidad se mantiene ocupado por una gran afluencia de taxis que hacen su base sobre el estacionamiento y dicho por ellos mismos, protegidos por el mismo municipio, quien les extendió un permiso para su uso. Nos gustaría solicitar por este medio que se les requiere dicho permiso y en su caso, si persistiera la infracción, se les montará de acuerdo a lo establecido por la ley por ocupar espacios exclusivos para personas con discapacidad. Y una solicitud que se hace extensiva para los espacios en plazas públicas, centros comerciales y servicios de salud y de la misma recaudación que emana de dichas infracciones, el 50% sea utilizada para construir rampas, accesos, renovación de parques para que nuestros hijos gocen de todos sus derechos, tal como lo marca la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde el propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad en todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover respetos de su dignidad y de él. Asimismo, solicitamos de la manera más atenta que se empiecen a ejercer acciones que den visibilidad, capacitación e intuición a cuidadores que ejercen el trabajo de cuidados 24-7, en el que a muchos de nosotros damos cuidados intensos, extensos y especializados, teniendo como base en el artículo 4º de la Constitución, en donde ya se reconoce el derecho a cuidar y ser cuidados dignamente y sean estos atendidos y reconocidos como generadores de riqueza y bienestar social, promoviendo así la corresponsabilidad entre Estado, mercado y sociedad. Tenemos muchos problemas, nosotros acudimos constantemente, como les comenté, a la Clínica el 93 a llevar a nuestros hijos constantemente porque pues su estado saludable es muy delicado y si nos es muy difícil porque deben que vamos a cuidar con los ejercicios y ellos acudan en que el municipio les den un servicio, que es imposible, primero porque es un edificio federal, segunda porque es un esfuerzo exclusivo para personas con discapacidad y los han ocupado indebidamente. Esa es una situación, aparte en Tonalá, como les comentaba, no tenemos discapacidad para las personas con discapacidad porque nuestros hijos están limitados, por ejemplo, llevarlos a un parque porque no está adecuado para ellos, para una silla de ruedas. Y si ustedes buscan ir por ejemplo al camp, Tonalá, ustedes se van a dar cuenta que los juegos tampoco son inclusivos, no hay inclusión. No hablamos nada tampoco, mucho menos del espacio de cuidadoras porque nosotros como familias y retos extraordinarios, como asociación civil, somos parte del sistema de cuidados de esa parte. Hemos trabajado muy en la mano de la diputada de la diputada de Cárdenas por el derecho al cuidado, que ya es reconocido en el estado, está próximo a salir el sistema de cuidados a nivel estatal. Y si nos gustaría que se diera captura y fuéramos reconocidos como tal en el municipio. ¿Alguien más de sus acompañantes quiere hacer uso de la voz? Yo en lo particular, como les comenté, yo soy servidora pública, tengo mi base... ¿Dónde laboraste? ¿Dónde laboraste? No, ¿dónde laboraste? Tengo mi base, soy instructora de atletismo, atiendo a las personas con alguna discapacidad, como les comento tengo dos hijos con discapacidad, ahorita se nos ha complicado un poquito más su padecimiento, padecen epilepsia, en lo particular uno de ellos ha tenido muchos problemas. Que le agradezco realmente a mi jefe que me ha extendido todo su apoyo. Hace algunos años, debido también a esta situación, me llegó la inquietud de estudiar para abogadas, soy ingresada de la Universidad de Guadalajara, estoy comisionada actualmente en la Procuraduría de Protección de Líneas y Adolescentes. Entonces, yo también me encuentro con esta problemática, como les comento, la situación de mi hijo se me ha complicado y he tenido la necesidad de acudir. Por ejemplo, yo tienen su domicilio a espaldas de la policía, aquí en este infracionamiento de Donaltecas, y por la situación de mi hijo he tenido que acudir para más rápido, atenderlo a salud y no por favor. Por ejemplo, obviamente por la situación me tengo que trasladar en una silla de ruedas que me es más fácil, según yo, pero ya me sucedió que ya tuve un accidente con mi hijo porque se me cayó, porque las calles, lo que comentaba aquí la compañera, no están adecuadas. O sea, las banquetas es imposible, te vas por el arroyo, están yendo de baches. A una DOA, que bueno, eso no lo puedo evitar, pero tal vez que aquí es navideño, o sea, es algo imposible de que tú puedas salir, es que acudir ahí. La última vez que fui a solicitar unos análisis para mi hijo, obviamente por la situación, mi hijo mide un 82, es delgadito, pero pues obviamente no lo puedo yo contender en el momento de una conclusión, que obviamente nunca te avisa, simplemente le da. Se nos hace fácil estacionarnos a salud digna afuera, obviamente lleva movilidad y quita el coche porque te vas al estacionamiento en Kentucky. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de acceder a este estacionamiento, simplemente es imposible. ¿Cómo accedes con una fila de ruedas ahí? Entonces yo decía, no sé si hubiera la posibilidad de que afuera de salud digna hubiera un espacio exclusivo para las personas con discapacidad. Yo ya lo he usado en tres ocasiones, que mi respeto es porque las personas de ahí son muy accesibles, muy amables, y cuando vengas con discapacidad, tienen el estacionamiento. Pero como madre de familia es mi experiencia, pues que no, realmente no lo he hecho. Muchas gracias, Lico. Gracias. ¿Alguien más? Yo, bueno, mi nombre es Ricardo Torres, nosotros tenemos nuestro domicilio aquí en Pinar de las Palomas, allá en el Faccionamiento Rincónada, Paraíso. Parte de lo que es mi problemática, como ven, tengo que utilizar una careta para mi hija, para lo que son su equipo de desagüamiento. Mi hija tiene una condición severa de su presión respiratoria y necesita, por ejemplo, traer siempre un aspirador de flemas. Mi hija por un moco se me puede morir, en resumidas cuentas. Además de los múltiples problemas físicos que tiene. Mi hija la van alrededor de tres especialistas. Entonces, si me requiero lo que es los servicios, las calles, la verdad, si se batalla mucho para pasar yo con mi, con el vehículo que traigo con mi hija, porque mi madre me ayuda a cargarla. Sí, y yo pues me llevo lo que son sus cosas. Ahorita ya no cargo el cilindro de oxígeno, pero cargaba un cilindro de oxígeno. Y sí es complicado el llevar todo lo que es su equipo básico de seguridad y no tener por dónde circular. O sea, ahorita dejé mi vehículo aquí en Persepientes y ya me vine caminando. Y la calle esta que, Hidalgo, sí, no puedes transitar por la banqueta, es una banqueta muy angusta. Aparte, hay unas personas que tienen una mesa vendiendo sus productos y te obligan a irte por el arroyo vehicular. ¿Sí? ¿Y qué vas haciendo? Pasa un vehículo y te haces pegadito. O ves la manera y pues ya te resguardas entre otro vehículo para que pasen. Pero sí faltan muchas condiciones tal vez por mejorar y otra mucho más importante. Y pues bueno, lo que estamos viendo ahorita, la cuestión de los estacionamientos exclusivos o para personas con discapacidad. Incluso aquí en la esquina hay un lugar para personas con discapacidad. Pero hay un Prius ahí estacionado. Un Prius, un Toyota Prius. No se ve que tenga algún marbete o distintivo de personas con discapacidad. Es algo que tenemos que batallar mucho nosotros, la sensibilidad y la empatía hacia nosotros. Porque llegamos y acabo, no me tardo, voy cinco minutos. Pero tal vez nosotros tenemos el tiempo medido. Yo, por ejemplo, siempre a mis condiciones de hospital no puedo estar tanto tiempo afuera con mi hijo y mi tiempo es justo y a veces el problema es de que ya no encuentras estacionamiento y te tardas mucho más. Entonces, sí sería bueno el ver más espacios para nosotros. Como, ahora sí, apoyo a cuidadores, a una persona con discapacidad o simplemente una persona con silla de ruedas, sí, que viene en su vehículo, es difícil encontrar un espacio adecuado. Una vez los estacionamientos también no están adecuados para nosotros, sí. O vas por las banquetas y están en rampas y te puede provocar algún... Imagínate una persona con silla de ruedas en una rampa, sí, este, es problema y se puede provocar algún accidente. Entonces, es parte de lo que vivimos día tras día, sí, en nuestro... Pues ya no, en nuestra biblioteca. No vengo aquí a la clínica, a la pediatría, al centro médico. Entonces, este, sí, tenemos que andar nosotros en condiciones médicas todo el día, todos los días. Cuando andamos, es en teletón, en mi caso, ¿verdad? Pero sí, sí es algo que nos hace falta un poco más la visibilidad hacia nosotros. Creo yo que a todos, como sociedad, los demás no son de ser la vida. Obviamente, los números para que se sienten en personas con discapacidad son altas, muy altas. Es una recaudación que tiene el municipio que se debe utilizar en algunas personas con discapacidad para proveerles una movilidad adecuada. Entonces, este, si ustedes, mi compañero, pueden salir ahorita, si ya les tienen, y ahí está acá, les voy a decir, sobre un espacio que es solo para personas con discapacidad. Nosotros, como cuidadores y cuidadores de personas con discapacidad, morimos internos y precaenzados por la parte de accesibilidad y el apoyo del gobierno. Entonces, creo que sí es importante que se nos empiece a dar la cultura y empezar a hacer conciencia en la sociedad y creo que es la manera más adecuada. Gracias, señoría. ¿Alguien más de nuestros invitados con este tema? Bueno, si me permiten, muchos, buenos días. Buenos días. Para mí, bueno, soy la mamá de Ricardo, mi edad de Iván. Para mí, la verdad, yo ustedes no los conozco, pero yo sé que ustedes han visto a la persona de tercera edad como un bastón, como una silla de ruedas, como un hombre. Y saben qué, muchachos, que en primer lugar, cuando nos ponemos en los zapatos de los demás, es cuando me duele, o cuando ya me llegó a mí, o a una familia. Ustedes, gracias a Dios, tienen el poder, porque tienen ese poder, porque están aquí. Y están aquí con una misión muy importante de velar con la ciudadanía y las necesidades que la familia, porque somos una familia. Si ustedes fueran al Teletón, vieran desfiles de sillas de ruedas de todos los tipos. Vieran niños que dijeran, Dios mío, ¿y esto cómo se vive? ¿Cómo se cuida? ¿Cómo se le atiende? Y no nos vayamos lejos. Yo tengo a mi nieta, tres años, siete meses, cuatro infartos. Infartos de ocho minutos delante de vida. Entonces, cosas que dice uno, caray, ¿cómo puede existir tanto dolor, tanta enfermedad? Pero eso, gracias a Dios, lo podemos llevar adelante, gracias a los doctores, a la ciencia, gracias a personas de buen corazón que nos dan la mano. Hay esto, mira, hay esto, ¿y saben cómo nos damos la mano a la familia? Tengo este medicamento, ¿te sirve? Oye, tengo estos pañales, oye, tengo un paquete de toallitas, ¿te sirve? Esa es la hermandad y esa es la familia. Y ustedes tienen, muchachos, un poder muy grande. Y perdón que les diga muchachos, porque somos una familia, somos un ciudadano de este hermoso país que se llama México. Y nos protege nuestra patria, nuestra bandera, que llevamos en el corazón con tanto el mundo. Y por ese, que está allá afuera, que no se ve, que no se oye, que no lo habla, tú estás aquí representándolo, porque te repito, ustedes tienen ese gran poder para decir, aquí está, se va a quitar y se va a acomodar una simple rampita, para que ese, ¿qué va a pasar después? O a lo mejor vaya a pasar yo después, en unos años que no lo sé, si no voy a estar por allá, por allá, o atravesando, que la raza me atropella. Porque ahorita veníamos esquivando hasta los carros. Y es una necesidad que si no ponemos a ustedes, que tienen esa autoridad, ese poder, y esa, pues ese decir, sí lo vamos a hacer, porque somos un equipo, y porque estamos pidiendo algo justo, algo razonable para nuestros niños, nuestros ancianos, nuestros jóvenes. Ojalá son ellos. Ojalá pararan todas esas enfermedades y todas esas necesidades. Pero conforme va pasando la vida, vendrán muchas más enfermedades, y ni los doctores van a saber qué es o cómo se va a tratar. Y esas pequeñas cosas que se está pidiendo, yo creo que sí se pueden realizar, con pico y palas se pueden realizar, con un peso que se aporte, con pasos y pesos, que es una frase que yo, te las digo a mis hijos desde que estaba chiquito. Tú tienes un peso, pues dale, porque no tienes el tiempo. Ella tiene los pasos, recibe de ti ese peso, y ella se mueve, y va, y viene. Y esos son los pesos. ¿Qué tanto cuesta un paquetito de toallas hómedas? Pero a veces no hay ni para comer, ni para comer. A veces no hay ni para una querida. A veces no hay lo más sencillo de alimentar. Entonces eso que estamos pidiendo, que me uno a las necesidades y peticiones de mis compañeros, estamos aquí. Son miles de cientos los que están allá afuera, verdaderamente, y no son vistos. Pero qué bueno que hoy, el día de hoy, para nosotros queda, para mí, personalmente, queda como una satisfacción muy grande, de este municipio de Tonalá, que oyeron sus oídos, los abrieron para escuchar las necesidades, y que se están quitando de sus ojos las ventas para ver las necesidades de tantos pequeños, adultos y jóvenes, que tienen la necesidad, que nosotros hoy podemos movernos libremente, ir y ver y movernos. Y ellos hay que hasta adivinarles qué es lo que quieren. Pero yo los felicito por este tiempo que nos otorga. Le doy las gracias a Dios por este corazón bueno que tiene cada uno de ustedes. y que sé que en este periodo, el próximo algo, ahorita va a quedar un papelito escrito, un algo de decir, ay, lo voy a leer. Si lo meto allá abajo, ahí va a quedar. Pero si lo leo, y lo leo con el corazón, me va a quedar en decir, este, en vez de estar acá, va a quedar aquí. Porque eso de allá afuera lo necesita. Y yo sé que ustedes, no sé el cargo o el rango o la asociación o el lugar que les corresponde a cada secretaría de cada uno de ustedes, pero sí lo que sé que tienen, es un gran corazón. Y les agradezco su tiempo, este rato que nos dan esta libertad para estar aquí, Dios se los pague. Y si uno, si uno toma la iniciativa, verán que van a ser una gran cadena. Y todo con alaba tener esos privilegios de gozar por nuestros enfermos, nuestros pequeños. Aunque, aunque nunca en la vida te toque a ti, pero piensa que el día de mañana, lo que hay, esa rampita que no estaba, le va a ser. Ese cajón de estacionamiento que no estaba, lo va a aprovechar alguien que sí lo necesita. Muchísimas gracias, Dios los pague. Gracias por su visión, su tiempo, y que nuestras intenciones, que son buenas y generosas para muchos. Ustedes tomen ese primer, con un granito de arena, se hace una gran montaña, ¿verdad? Gracias, Dios los pague. Muchas gracias. Y que viva nuestra patria, porque por ella estamos aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más desea hacer un comentario? ¿Alguien más? discapacidad. Yo como mamá, me metí en el deporte, porque vi que era lo que les ayudaba a mis hijos, me capacité en eso, que de eso, eso es mi trabajo. Y yo vi que obtuve un buen resultado. Entonces, tengo la experiencia, por lo menos, de más de 20 años, tratando a las personas con discapacidad. Y creo que luego nos encontramos con los mismos servidores públicos. ¿Alguien me agrega donde yo estoy? Pues a mis mismos compañeros no saben lo que es una discapacidad. No saben lo que es una discapacidad intelectual. Entonces, creo que deberíamos de tener la obligación de que por lo menos los servidores públicos sepamos que existen este tipo de personas. O sea, que nos capacitemos y por lo menos tengamos una idea de que es una filencia, que es una discapacidad intelectual, que es una parálisis cerebral. Creo que como sociedad estamos obligados a. Entonces, sí me gustaría en cuanto a esto, yo me ofrezco a hacer una exposición sobre esto. Yo trabajé muchos años como voluntaria en el CODE, y en alguna ocasión se hacía, y se sigue haciendo, me parece, de que tú, como regidor, te pongas en el lugar de una persona civil. ¿Cómo se hace? Te vendo los ojos, y camina, y te asalte para que veas lo que sientes. Entonces, mientras no te pongas en los zapatos de estas personas, no vamos a avanzar. Entonces, yo en algún momento yo le he dicho, yo peleo con mi mamá de una persona con mi capacidad. También, este, me pongo en el zapato como un servidor público. O sea, ¿cuál es mi obligación? Entonces, creo que eso es muy importante, que tengamos la mínima capacitación de saber que existimos, que existen, como dice nuestra compañera, nuestros hijos. y a lo mejor, como decía él, ¿cómo se mueve con mis medios? O sea, cinco minutos de que yo llego a la clínica, y mi hijo está convulsionando, ¿cómo lo bajo? Ya me sucedió, mi hijo en una convulsión se abrió la ceja. ¿Y qué haces? Lo mueves y cómo lo bajas. O sea, ¿cómo te estacionas? Entonces, creo que debemos de ser un poquito empáticos, y tener un poquito de sensibilidad en cuanto a este tipo de pacientes. Sería todo, muchas gracias. Gracias. ¿Lóven? ¿Ustedes tienen una invitación? Sí. 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 A mí me gustaría terminar, este, comentándome, que nosotros como asociación civil, este, no tenemos un, un lugar pico para tenerlos, de hecho, donde yo atiendo a todas las familias, eso es en mi sitio particular, obviamente no tenemos las instalaciones, la asociación civil, eso sí no tiene dinero para, para, para solventar más gastos, este, ahí es donde les atiendo, les entrego donaciones, y este, y estoy pendiente de ellos, las 24 horas también, aparte de estar pendiente de mi niño. Pero sí me gustaría, no sé, como dice Juanita, que nos abran un espacio, por ejemplo aquí en la plaza, traer a nuestros hijos, que interactúen con ellos, que los conozcan, que sepan sus necesidades, tal vez darles una, una capacitación sobre inclusión, que la gente del municipio se integrara, que ustedes mismos, eh, tomarán esas, esas, esas capacitaciones, ahorita nosotros tenemos un convenio, con, con la comisaría de Guadalajara, en donde se va a capacitar a 3 mil elementos, a todos los elementos de la, de la comisaría municipal, debido también a un conflicto, que hubo con, con cuidadoras, en donde nos fuimos agredidas, entonces, y nos supieron, nos supieron, este, darnos protocolos de atención, con perspectiva de discapacidad, y de cuidado, entonces, tenemos ese convenio, por iniciar el curso, nosotros, nosotros hace, dos años, eh, obtuvimos un, un presupuesto, del gobierno del estado, para, darles, las aletas a nuestros hijos, que consta, es un brazalete, que consta, de un QR, nuestros hijos no son verbales, por lo tanto, eh, de, en un caso de emergencia, no, no pueden, saber ustedes, que necesidades tienen, en un incendio, en un desastre, natural, entonces, con este brazalete, ustedes, hay, si, si nosotros no estamos, con ellos, ustedes llegan, y escanean este brazalete, y este brazalete, los lleva, a nuestra base de datos, en donde encuentran, toda la información de línea, su nombre, su edad, su tipo de sangre, sus números de emergencia, de datos de emergencia, su, su, este, diagnóstico, medicamentos, horarios, tipo de comida, que le pueden dar, como para nuestra baña, que necesita una alimentación especial, cada cuando, entonces, yo tenía el apoyo, que se, que se me dio la oportunidad, de entregar estos brazaletes, yo le estaba entregando, a la población, de aquí de nuevo, en el municipio también, en el DIF, pues, le dijeron que sí, le entero que sí, pero en lugar de, de tenerlos, el espacio adecuado, me mandaron la patria, entregarlos, entonces, eso no es imposible, aquí en Tonalá, sí, que fue lo que hice, que pues me tuve que ir, al estacionamiento de Walmart, de Alba, de Alba, ahí fue donde estoy entregando, brazaletes, porque, este, ahorita tienen alrededor de, 300 personas, con discapacidad, entre niños, adultos, personas, este, con alzaños también, este, esto fue como parte, fue como beca del estado, por parte del estado, y, este, y fue una infusión, entonces, yo me gustaría que, 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 como un tipo, no puedan ver el espacio, y, y, se integraran a ustedes, también, como saludos, y, 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 yo traje un oficio, que les voy a hacer llegar, para, para, que, tengan el papelito, como, como, así, y, y, ojalá, y, cuando lo dejen, por ahí, traspapelado, los pies, los pies, los pies, los pies, los pies, y, si, le chico, el brazaliente, ¿verdad? ¿Ese brazaliente se ha cerrado, año por año? Esto, como dice la señora, muy bien, yo, no particular, es algo, muy importante, porque pues obviamente mis hijos sí saben hablar, medio hablan, pero no saben ni medicamentos, no aman ni nada. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, que es uno de ellos, que todos tienen epilepsia, la una parálisis cerebral, eso es importante porque ahí viene, como dice la compañera, toda esa información, pero aparte observaciones generales. Por ejemplo, mi hijo se pone muy estresado con la gente. Entonces, para mí es fabuloso. Te digo, solamente lo escanea y se desplega, es que todo el mundo se... Porque a lo mejor está, porque ya no se ha sucedido. A lo mejor convulsiona y queda ahí tirado y luego, ah, es que a lo mejor está drogado, es que a lo mejor es esto. No, o sea, escaneas eso y ya sabes cuál es su padre. O por ejemplo, un adulto como el Alzheimer, que seguramente sale, no se desunienta ni se pierde. O sea, eso también es... ¿Por qué? Sí, sí. Nosotras como cuidadoras, por ejemplo, cuando pudimos a una... A la clínica, por ejemplo, a una emergencia médica. A nosotros como cuidadoras nos sacan. Nos sacan de ahí. Y los médicos no tienen conocimiento, ni siquiera los médicos, de qué es lo que toman nuestros hijos, o a qué son alérgicos. Entonces, ahí viene toda la información. Sí, miren, primero... ¿Quién se le da? Nada más, este, por comentar, yo soy el nombre de Ramón López, soy el doctor de Ramón. Decirle, señora Aime, pues, y a todos los que nos acompañan, que qué bueno que están aquí, qué bueno que manifiesten sus necesidades. A veces uno se queda, o sea, ahí como que se enreda en algunas, en muchas necesidades que tiene el ayuntamiento, sin embargo, qué bueno que se acerquen. Ustedes se han sacado más gente. Y bueno, pues, que se vea la posibilidad de poder ser necesidades, y también, en ese sentido, sí hay la iniciativa de varios compañeros de que se hagan más rampas, de que se dejen más espacios, de que se acondicionen los estacionamientos. Sin embargo, pues, todavía no se ha tomado muy, en serio, un proyecto integral. Pero, sin embargo, pues, nos lo llevamos, y qué bueno que se acercan. Yo la felicito por su trabajo, parece que hay mucho. Por ahí, este, estamos en contacto, si me deja su número, para, también, hay otra asociación que van a festejar el día de de dos, tres personas con discapacidad, el domingo, sí, y por ahí vamos a estar, nos estamos apoyando también nosotros ya en ese sentido. Vamos a tener un evento, por ahí, la pasión de los guardianes, y si alguien nos gusta acompañar, puede estar la información con Alfredo. Fíjense que a mí me, 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 me brinca mucho, de esto. Acabo de ver un flyer en donde, este, el mismo municipio que están pidiendo la ciudadanía, como el día, están pidiendo a la ciudadanía, este, para todos que ya no reciban, que tengan uso, que, para darnos en donación a las personas con discapacidad, pero, no es en el municipio, no es en la comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos? Tener una visibilidad, de verdad, no somos escuchados. Nosotros, como asociación civil, tenemos los puestos abiertos en la comunidad, en Guadalajara, en Guadalajara, en Capopan, de todos lados, menos en Tonalá. En la Comunco, que es el, el municipio, que, está viviendo en Tonalá, ya estamos empezando con, con los de cuidadores, este, cuidadores, se les está dando atención psicológica, se les está, eh, ya, proyectando, programando un apoyo económico a las lideradoras y a las lideradoras del municipio, y aquí no me hace, entonces, si es difícil, y es lamentable que esté sucediendo esto en el municipio, porque, nunca, nunca, de hecho, alguna, en alguna ocasión, yo vine a la Secretaría de Educación, y si ustedes van ahorita, también, para subir, a la oficina, es una escalera de cada coche, no puedes accesar, como si un saludo, policía de ruedas, la mayoría de nosotros, digamos, el 90% de las personas con discapacidad, de nuestra asociación, son usuarios de silla de ruedas, entonces, es bien difícil todo esto, digamos, ya es lo que les digo, o sea, ni siquiera en la escuela, porque en el campo nada, que también nos invito a ir, no hay accesibilidad, y las rampas están horribles, o sea, no puedes entrar, y te puedes voltear, y tienes que tener mucho cuidado, y eso también es una caída para el municipio, porque a la larga, todos vamos a tener una discapacidad al paso del tiempo, por alguna enfermedad, por algún accidente, pero, nosotros estamos, como ciudadanos, estamos más propensos a tener una discapacidad a una edad más temprana, ¿por qué? por el tipo de cuidados que da, por ejemplo, ella, que tiene a sus hijos ya, grandes, son unos jóvenes, y miren, ¿qué? unos 70, no, una mide a un 85, el otro, uno 90, la compañera, o sea, si no hay que estar con esa situación de salud, es lo que volvemos a pedir, no tiene que ver un cuidador, obviamente, alguien tiene que trabajar, entonces, en este caso, pues, mi marido, que es condador, y adaptó a su oficina, pues, el gente tiene que estar 24, 7, o sea, mientras yo estoy trabajando, alguien tiene que estar al pendiente, porque volvemos a lo mismo, ¿una convulsión no te va a ayudar? Pues, una convulsión te da, y hay que estar al pendiente, si se te cae, o sea, como ella dice, es un desgaste tremendo, físico, emocional, en todos los sentidos, mental, en todos los sentidos. Miren, yo, este, quiero pedirles una disculpa pública, a nombre del gobierno, yo no dirijo el gobierno, desafortunadamente, usted lo ha dicho, y lo ha dicho bien, creo que el primer problema que tenemos, es, que quienes han dirigido, los gobiernos en Tornalá, no quiero que los que no quieran, ha habido una falta de empatía, de entendimiento, y, eh, pareciera que no ha habido ningún interés, por arreglar las banquetas, por poner rampas, por capacitar a los empleados del gobierno, por capacitarse ellos mismos, por principio de cuentas, este, es, digo, es espermososo, a mí me apena, me sigue apenando mucho, que, en la presidencia municipal, no tenemos, este, un elevador, no hay una escalera eléctrica, este, no, no, no hay cosas que son fundamentales, para el desarrollo de las personas, yo veo con mucha tristeza, y se lo digo con toda riqueza, porque durante toda mi vida, he ayudado a muchísimas personas, con muchísimas cosas, este, y lo seguiré haciendo, como, como pueda, pero, lo que sí quiero decirles, que en lo que, al menos un servidor corresponde, dentro de la lucha, que nosotros hemos tenido, por lograr que esta ciudad, se coloque, eh, sus servicios, como una ciudad del primer mundo, para nosotros, el tema, de hacer una ciudad, eh, incluyente, que es fundamental, en todo este trabajo, que, que se tiene que lograr, y, y obviamente, en esto, hay cosas, que, que, por tristeza, y lo decía ya bien, mi compañero Ramón, eh, por más iniciativas, que se han presentado, pues, este, se asigna el presupuesto, para otras cosas, este, menos para esto, que es, que es sumamente importante, eh, nosotros vamos a seguir insistiendo, por lo pronto, hoy hay cosas, que sí dependen, de quienes estamos, en esta mesa, y eso se tiene que hacer, este, yo quisiera pedirle, a mi compañera, la arquitecta Sofía, que ha sido una mujer muy responsable, en todos los temas, de ir redefiniendo, la forma urbana, que tiene la ciudad, y ir corrigiendo cosas, yo creo que ha escuchado, con, con atención, este, lo que han pedido, cosas, este, tan elementales, que no se tienen, y yo creo que podemos iniciar, por ahí, este, en asignar, con ese estudio técnico, en coordinación con Isaac, donde hay clínicas, este, pues, que se asigne un cajón, especial, para las personas, que necesitan, acudir a un servicio, que se ponga especial atención, en el tema, de la clínica 93, en fin, todo ese tipo, de situaciones, creo que no se trata, de dinero, se trata, de tallar lápiz, de aplicarnos, operativamente, a resolver problemas, y, así es, pues, más que política, porque, yo pienso, que el gran problema, que hay, es que, muchas personas, están en el gobierno, y políticos son, porque se supone, que la política, debería de resolver, los problemas, y atender a la gente, y, y los políticos, deberían ser más obedientes, con el pueblo, ¿no? Pero no pasa así, entonces, este, los, las personas, que están en los gobiernos, muchas de las veces, ni se comprende, lo que están haciendo ahí, pero a mí me llama la atención, en caso de usted, el Comude, este, porque se encuentra, una condición similar, si alguien quiere acceder, no pueden acceder, porque, está bien complicado, no, no hay posibilidad, entonces, este, creo que hay muchas formas, usted que trabaja, en el Comude, ahí tienen servicios materiales, tienen albañiles, tienen mantenimiento, tienen un montón de cosas, no, usted no diga nada, porque la corte, a mí no pueden correr, a mí no pueden correr, pero, pero tampoco se trata, de hablar mal de nadie, sino de hablar de una realidad, este, que es dolorosa, y que ahí, ahí está, este, yo les ofrezco, que eso, de inicio, podamos avanzar, creo que mis compañeros, regidores, Ramón, este, y un servidor, no vamos a dejar de insistir, con el presidente municipal, que, que, que atienda esta agenda, que lo coloque en la agenda pública, que, que haga justicia, por primera vez, en los dos gobiernos que ha encabezado, lleva cinco años siendo alcalde, y en los cinco años, no ha podido poner un elevador, pues hay que pedirle, que nos ayude, para que coloque el elevador, para que nos ayude a habilitar, los espacios, que nos apoye, porque además, él, él ha sido un presidente, con buenas intenciones, este, ahora hay que llevarlo, a que tenga buenas acciones, en materia de discapacidad, y que pueda, hoy lo que ustedes están pidiendo, que es un justo reclamo, este, pero va acompañado, de un, un grito de auxilio, porque ustedes, como cuidadoras, este, pues es una situación, demasiada compleja, entonces, creo que aquí, la parte más importante, con la gracia de la mamá de Ricardo, más que meternos, en un asunto, de conflictos, de discusiones, de repartirnos culpas, y lo demás, yo creo que lo más importante, es aplicarnos, para que incluso, en una iniciativa, que se presentó, y que me hizo favor, el licenciado Marcos, de trabajar, que es un proyecto, integral de movilidad, este, pues, ya se turnó, algunas áreas técnicas, entonces, la Secretaría General, ya lo turnó, pero hay que darle cuenta, nuevamente, de esta visita, que ustedes nos hacen, y volver a insistir, y volver a insistir, y hay que seguir persistiendo, en el hecho, de que hay cosas, que sí o sí, se tienen que hacer, de manera, este, y necesaria, fundamental, para todo esto, este, cuenten con nosotros, en esa parte, este, y bueno, pues, yo quisiera pedirle, al director de movilidad, este, que va a hacer, al respecto, de la química 93, él también, es un joven, que está más joven que yo, este, muy dedicado, también, este, y muy responsable, con sus labores, que ha estado haciendo, y creo que, puede ayudarnos, a plantear unas soluciones, y también, quisiera escuchar, a nuestra compañera, Sofía, en este, gracias, buenos días a todos, eh, muy agradecido, pues, por la discusión, que nos vinieron a dar, eh, la capacitación, yo sé si la, voy a tomar, me comunicaría, con usted, para, acabamos de recibir, una capacitación, de otra materia, que conseguí, para mis compañeros, y este, si me, me agradaría, bastante, pues, tenemos de acuerdo, para, para sensibilizar, es, este, pues, hoy es un día diferente, al final de cuentas, que bueno, que, que podamos hacer, muchas cosas, hay unas que están fuera de nuestras manos, pero hay otras que si las vamos a poder, seguir realizando, ¿no? en el tema de la, clínica 93, no puede existir, algún permiso, para que, algún sitio, se estacione, y opere, en un espacio, para, exclusivo, o reservado, para personas, con algún tipo de discapacidad, y por lo tal, nada más, es ahí, cuestión de estar, al pendiente, le voy a compartir, los teléfonos del reporte, por si usted llega, no se tenga que pelear, con el taxista, sino nada más reportar, y ahí, este, acudiremos nosotros, o cercanos, que tenemos, nuestros compañeros, de movilidad del estado, que prácticamente, todos los días, están en ese crucero, hablaré con, mi homólogo, de la policía vial, estatal, para que, este, esté enterado, pues, de la problemática, y podamos atenderlo, la, el tema que, que proponen, de salud digna, o, por la cantidad de personas, que van, este, creo que, no sería, tan, tan complicado, ya que a unos metros, existe una bahía, una bahía, ahí sobre tonaltecas, donde creo que caben, como mínimo, dos o tres vehículos, entonces, la bahía, tenía un, una señalización, un letrero, de, de carga y descarga, se lo quitaron, yo pienso, no sé, como haya desaparecido el letrero, pero, porque eso ya le da, pía, que cualquier persona, se estacione, entonces, está el lugar, creo que se pudiera hacer, si es que, si es que lo vean conveniente, en el área técnica, y pues, ya nosotros hacer prevalecer, el tema de, de que se respete, ¿no? fíjense, que hay muchas cuestiones, que también a veces, por ejemplo, del vehículo, que mencionaron, ahorita desconozco la situación, del por qué no tenga el, el gancho, el vehículo, pero el vehículo, no está obligado, necesariamente, a traer un gancho, la persona, con algún tipo de discapacidad, a lo mejor, no tramitó su gancho, y mis compañeros, que normalmente, andan aquí, tienen la indicación, de que si un vehículo llega, y visiblemente, la persona, tiene alguna discapacidad, por supuesto, que se les permite estacionarse, no está obligado, el vehículo, a portarlo, es un distintivo, que nos sirve, para evitar la multa, y para evitar, este, bueno, para identificarse, el vehículo, pero, por ejemplo, hay veces personas, que desconocen, no tramitan el gancho, se les aplica la multa, llegan a las oficinas, con nosotros, y nos dicen, miren, no puedo ni, tengo esta discapacidad, o visual, porque a lo mejor, puede ser la acompañante, de diferentes discapacidades, ¿no? Y este, y nos dicen, nos pusieron nuestra multa, que se les explica, lo del gancho, y demás, donde tramitarlo, pero puede ser el caso, desconozco, porque también hay muchas personas, que hacen caso, o mis o no, y quieren, y quieren, sí, digo, yo no sé si, al momento de, 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 uno de los acompañantes, una persona de la tercera edad, tenga alguna discapacidad visible, y por eso no tenga, alguna, alguna multa, porque sí hemos estado, pues, enérgicos en ese tema, aunque como bien lo dicen, pues, faltan espacios, y faltan muchos espacios, y pues bueno, este, eso es parte del reordenamiento, que se está trabajando en el, en el ayuntamiento, en general, y pues también me uno, a lo que dijo, aquí el regidor Osvaldo, la verdad es, es de pena saber, en las condiciones, en las que se encuentra la movilidad, en tonalá, y pues bueno, hay que empezar, y al final de cuentas, pues, con lo poco, mucho que logremos hacer nosotros, con nuestro trabajo, cuenten con el mismo, y nada más, como una última observación, yo les agradezco su disponibilidad, y nada más, y pedirles, ustedes tienen aquí, personal capacitado, que sepa lo que es una rampa, para una persona, con discapacidad, que sepa las dimensiones, medidas, alturas, y todo, porque no se trata nada más, de hacerte una rampa, y ahí como te va, porque ya me ha pasado, que casi te vas, de boca, porque no tienen las condiciones, para, o te pongo a una rampa aquí, pero luego acá la banqueta, está haciendo, entonces, o sea, como no, entonces, si sería importante eso, que debe de haber una medida, para hacer esa rampa, o sea, el trabajo lo hace, la dirección de discapacidad, del gobierno del estado, ese apoyo, se los puede dar, se los puede dar ellos, lamentablemente, la dirección de discapacidad, del gobierno del estado, tiene años, solicitando, este, la colaboración, del municipio de Tonalá, y pues, no ha tenido respuesta, debido a ello, tiene varias, varias, este, recomendaciones, por derechos humanos, no, es como una llamada, me dice, que quiere vaya, que no, no, este, yo le agradezco mucho, licenciado, porque tiene la apertura, ya ha tenido la apertura, con nosotros, desde un inicio, de tres años, que tenemos, este, trato, eh, porque, de hecho, yo le cuestioné, al presidente municipal, eh, sobre los últimos escolares, que se han podido decir, ¿no? ¿Cuándo se entregan los últimos escolares, a los niños con discapacidad, del municipio, y del gobierno? Entonces, no hay apertura, entonces no da, espero que, lo sigan con el Estado. Como usted dice, hay una jornada, porque si no, este, yo no soy, si no, yo no soy, 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 yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la directora de la zona, y el transporte del municipio, eh, se han estado, bueno, yo no comprometo, se realizaba otra vez, un estudio, centro de la zona, por lo menos en el centro, para ver, dónde podemos colocar, más cajones, para personas con discapacidad, para que tengan más accesibilidad, y referente a la, a la, a la presentación que menciona, la presentación, también le voy a tomar la palabra, que no está de más, el tener la sensibilidad, para todo el equipo, y, de las rampas que menciona, nosotros en el equipo, nos basamos mucho en las normas, es una rampa, para personas con discapacidad, con la 20, máximo de 6%, mínimo, 1.20 libre, para que pueda pasar, una persona con silla de ruedas, con su cuidado, con brazos, estamos, en las zonas donde, eh, hemos hecho, de este tipo de proyectos, se han, tomado estas medidas, pero, haremos nuevamente un estudio, para, para ver qué más podemos generar, en apoyo con el regidor, y sus asesores, para poderos apoyar. con mucho carácter, por todas las cosas. Gracias, pues, vamos a seguir, insistiendo, y persistiendo en esto, ¿no? Y decirles que no están solas, este, nosotros vamos a seguir, este, buscando la manera, de que esto, se resuelva, y escuchar a mis compañeros, este, con toda la disposición, y, pues, nuevamente, una, una disculpa, por la mala atención, que han tenido, por parte del gobierno, Que, insisto, yo no lo dirijo, pero, una disculpa pública, porque no puedo, este, decirles otra cosa, ante una situación, tan pergonzosa, que no es la que ha pasado, ¿no? Y también le agradece a él, presidente municipal, el maltrato, que recibieron por parte del DIF, se supone, que es una de las áreas, que debería de abrazar, debería abrazar, abrazar a la comunidad, y yo sí quisiera, pedirle incluso, a mis compañeros regidores, que ellos hagan lo correspondiente, porque, pues, esto no, no puede seguir sucediendo, Pues, muchas gracias, este, tomamos nota, de las cosas, y adelante, de que no esté. Gracias. Su servidora, su servidora, la regidora Estarayala, y preside la comisión de salud, de su salud. Me da mucho gusto, que estén aquí, si nosotros, los habitantes del municipio, no visibilizamos, la problemática, por la que somos parte, es imposible, poderlo resolver. Qué bueno, que están aquí, me da mucho gusto, conocerlo, conocer una asociación civil, como esta, que es, importantísimo, del municipio, igual que el compañero, les agradezco una disculpa, porque nos corresponde a nosotros, no dirigimos, el ayuntamiento, la presidencia, pero sí somos responsables, sí somos responsables, y tenemos una responsabilidad, porque somos parte, de mi academia. Y con todo eso, con toda esa responsabilidad, yo me comprometo, darles alimento, a los temas, a los pacientes, con la independencia, de partidos políticos, llevamos una responsabilidad, de los representantes, a todos. De mi parte, yo les puedo decir, que, en la zona sur, su servidor tiene una casa comunitaria, está a su servicio, si la necesitan, si la ocupan, es de ustedes, porque, como su nombre lo dice, es comunitaria, está en la comunidad, en Jauja, ahí está para su hijo a la mujer. Sí tocamos, en esa casa comunitaria, temas de discapacidad, de hecho, tenemos donadores internacionales, para aparatos, para cosas, para personas, con algún tipo de discapacidad. Ahí está, en la casa de ustedes, y, en todos sus órdenes, en mi secretaria, voy a tomar los datos. Este número de teléfono, que aparece, es mi número personal. porque nos ponemos en contacto, con ustedes, para darles alimento, a todos los temas, que pueden ser, como dice, compañero Osvaldo, hay temas, en los que no podemos, ingerir, podemos empujar, pero las decisiones, no son nuestras, esto es un cabildo, sin embargo, si podemos, ser parte, de esas iniciativas, y empujar, para que estas, se hagan realidad. se han atendidas. Por otra parte, el tema, de la clínica 93, de los taxistas, y que dicen, que tienen un permiso, habría que, director, licenciado, Sofie, ver y verificar, en licencias, si es real, que esos taxistas, tienen un permiso, quien se lo se tomó. Nadie, nadie, con, con poder, o con lo que quieran, o con la insignia que tengan, nadie, nadie puede ocupar los espacios, para discapacidad, nadie, con permiso de nadie, ni el presidente municipal, ni un director, nadie puede, otorgar un permiso, para que, eh, ocupen los espacios, de discapacidad, para personas con alguna discapacidad, eso es imposible. Entonces, si tenemos que, ver, verificar, cuál es este tema, a quién se, que digan el nombre, quién les dio esa licencia, y si tienen una licencia, tienen que ser por escrito, que nos la muestren. Y si no es cierto, hay que aplicar, lo que la ley, que indica, ¿no? Lo que no es la ley, las multas y sanciones, y como ustedes lo dicen, el tema de las sanciones, y de multas, para los vehículos, que se estacionan, en espacios, para personas con discapacidad, es una buena iniciativa, que esas multas son dirigidas, no a otros rubros, sino, a atención, para personas con alguna discapacidad. Yo estoy completamente de acuerdo, y creo que, apoyaremos desde donde nos toque, desde nuestra trinchera, y haremos lo que sea posible, para que esto, tenga solución. Muchas gracias, señor presidente. Sí, adelante, Carlos. Bienvenidos a todos, es un gusto escuchar, y conocer un poco más, del tema de la discapacidad, comentarle, yo soy representante, de la regidora, Priscila González, del movimiento ciudadano, al empezar la administración, promovimos una reforma, en esa materia, al reglamento, aquí en Tonalá, para adecuarlo, a las nuevas necesidades, incluso buscamos crear, una dirección específica, para atender el tema, de discapacidad, nos dijeron que no se podía, porque no hay, etcétera, presupuesto, personal, se creó alterno, donde está, la persona que atiende, a los adultos mayores, ahí existe, esa persona, también está a cargo, de las personas, con discapacidad, que está aquí, en el guarda, en la oficina, desconozco, si si los están atendiendo, no, pero el andamiaje, o el tema reglamentario, ya está ahí, solo falta, la voluntad, del ejecutivo, y de un poco, de sensibilidad, hacia ustedes, a que haya, accesibilidad también, e igualdad, en las vialidades, en las banquetas, de nuestro municipio, yo le haré saber, a mi regidor, a sus necesidades, y, también cuentan con, la oficina, este, tuvo una salida, con él, hace, también, dos o tres años, y, pero, creo que, bueno, que, 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 esa dependencia, aunque no es totalmente para personas con discapacidad, lo cual, sí, debería, debería ser un hecho. Pues, muchas gracias, este, como todo en la vida, el invierno, el invierno, siempre nos llega a vivir en un invierno permanente, durante muchos años, pero, ahí en la primavera, entonces, en los mejores tiempos, se les asegura, ¿se acuerdan? y también, todo este tipo de cosas van a pasar, y entonces, nosotros vamos a redoblar el paso, y, y como dice, pasos y pesos, que se van replicados en el presupuesto, ¿no? Muchas gracias por venir, este, pues, ¿qué les puedo decir? Este, con mucha resiliencia, resiliencia más de la que le han echado, ¿no? Pues, más fortaleza, ya ni con todo, ¿no? Y aquí estamos a la hora. Si gustan permanecer en la sesión, pueden hacerlo, nosotros vamos a pasar al siguiente punto, si desean retirarse, fue grato tenerla aquí con nosotros. Sí, pues, si nos retiramos, porque ustedes ven, así como está la niña, pues, tenemos a, yo, o sea, yo tengo a niño allá en casa, ella no tiene que retirarse a trabajar, pero les agradecemos muchísimo el espacio, este, y, pues, acá también podemos estar, estar con el parque. Muchas gracias. ¿Sí? ¿No se comunicación de mí? Hoy en viernes tenemos un evento, en Ciudad Creativa Digital, nosotros tenemos una presentación en la lista del día, es por parte del municipio de Guadalajara, vamos a tener un versatorio, con el sistema de ciudadanos y la independencia de los que estamos con la capacidad, con un par de invitados, y me uno también a la invitación que me hizo un regidor, igual nos ponemos en contacto. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le ha hecho un regidor. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. 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 Yo quisiera hacerte una reflexión, Sofía. Sé, digo, tu profesionalismo que tienes y sé que de alguna manera quisieras que todos pudieran ordenarlo. Yo igual lo desearía. Desafortunadamente, por las malas prácticas y la tolerancia gubernamentales y la tolerancia gubernamentales tienen colapsada la movilidad en las ciudades. Es una realidad. Y no me refiero a en particular a este gobierno, me refiero a una práctica usual en los transcurso de desde hace muchos años. Digo, se sigue instalando el tianguis donde no debería instalarse. Yo no entiendo por qué se instala del lado la base cuando pudiera instalarse del otro lado. Enfrente. Dando continuidad a un solo espacio donde está. Por alguna razón está ahí. Yo no sé cuál sea, pero por alguna razón está ahí. Y cuando se instaló y hoy todavía a la fecha, pues se sigue tolerando. Con muchos tebles más, desde Oriente, se instala ahí y todos los que vamos de salvado, venimos de salvado, tenemos que buscarle por dónde nos metemos. Y ahí sigue el tianguis, ahí está. Y así pudiéramos mencionar un montón de lugares que están en esa problemática. Yo en lo personal, con toda la franqueza, esos diez minutos que piden, yo no le veo ningún impedimento. Yo en lo personal sé técnicamente que tú no lo puedes decir porque contradice toda la normatividad, todo lo que legítima y legalmente deberías defender. Y yo como soy político, pues puedo decirlo, no pasa nada. De alguna manera podemos tratar de justificar con el presidente y con los compañeros regidores. Pues decirles bien sencillo, a ver, este proyecto que nos presentan, porque es lo correcto, lo que tú estás haciendo es lo correcto. Eso técnicamente debería de resolver el problema y disminuir las condiciones en las que están. Entonces, pues decirle al presidente, presidente, tenemos este problema, ¿cómo quieres que lo resolvamos? Este te cuesta tanto y este te cuesta tanto. ¿Cómo quieres resolverlo? Y pues ya, que lo resuelva él como responsable. Digo, al final del día se toleran todo ese tipo de situaciones. A ver, las laterales del periférico se utilizan para instalar comercio. Y estoy invadiendo un carril de los centrales y hay tolerancia ahí. Yo me pregunto, ¿por qué no habría tolerancia en una escuela? Pues para dejar 10 minutos y al final del día, pues son 10 minutos. Sé que tú no lo puedes decir, pero digo, esta es una reflexión. Lo que sí pudiera pedirte es si nos ayudas a elaborar el presupuesto, el costo y ya en ese sentido, pues para estar. En el entendido que estás en lo correcto de eso, Fíjate, estás en lo correcto de eso, lo que tú estás haciendo es correcto. Entonces, aquí, si no, te estoy invitando a hacer cosas incorrectas. Lo único que sí te pediría es de favor que nos ayudaras a justificar, o más bien, a darnos el costo de todo esto que tú propones. Y en dado caso que se instalaran las cadenas o la pluma o lo que sea, pues cuánto cuesta eso, ¿no? Ya, vamos a evaluar qué es lo que pueda resolver. Y nada más estimar que también de los 12 meses, pues no son los 12 meses del año los que permanece cerrado. No son todos los días del año, pero son como 200 días. Sí, 20. ¿O medio? ¿Y más de semana? ¿165? Entonces, creo que puede hacerse ahí algo híbrido, flexible, ¿no? Pero bueno, si nos ayudas, te lo agradecería. Yo en mi personal quiero felicitarte porque, en mi opinión, es lo correcto y creo que está bien planteado. En detalles, que no sé si el presidente quiere autorizarlo, tampoco puedo prejuzgar. Si él dice, vámoslo haciendo así, pues yo encantado porque creo que sí resolvería el problema. O sea, va a costar trabajo que las personas se adecúen, pero va a resolver el problema. O sea, yo sí creo en tu capacidad técnica, pero ahorita lo más urgente es, por resolverlo ya. Entonces, si él no lo autoriza el presupuesto y demás, pues su cariño. ¿No? ¿Cuál es el presupuesto de lo que sería este proyecto? Muy bien. ¿Les parece? Sí. Y pedirles paciencia porque también para el presidente, para Sofía, para el área de movilidad, no es tan sencillo tomar esas decisiones porque podemos resolverlas ustedes y nosotros más se van a fijar. Y lo que les comentaba en algún método, ¿cómo van a ayudar a los amparos? Entonces, se tienen que estudiar muchas aristas, pues, ¿no? O cerrar de manera parcial en la realidad, pues, tendríamos que estructurar, si esa fuera la salida, ¿cómo lo justificamos de tal manera que se haga? ¿De acuerdo? Entonces, si nos permiten, ¿cuándo cree usted más o menos que puede tener el costo, el presupuesto? Yo creo que el martes, yo creo que mañana, en niebla, en niebla, es por el costo. Ah, súper bien. Ojalá, si es para el jueves, mejor para poder hablar con el presidente, si ya lo vemos. ¿Le parece? Sí, claro que sí. ¿Quieren? ¿Puedo llegarles ya? Mucho agradecer. ¿Se me puede ayudar? ¿Quieren comentar algún proyecto? No. No. No, pues, pues, invitado a la maestra, ¿no? ¿Pueden agregar? Sí. Solamente, me permite contar las copas, porque allí en las que las tres, sí. Respecto a... Que nos habían comentado que no era de su área, pues, que debería haber una gran calidad. Respecto a la gente, estamos hablando de... Vamos a hablar de la comunicación. Gracias. Gracias. Miren, yo, este, se hizo un oficio patrimonio, no ha llegado, yo casi estoy seguro que es propiedad privada, casi estoy seguro, pero le está mandando a tener la certeza, si no es propiedad privada y es propiedad pública, nosotros vamos a entretener. Y si es privada, pues, buscaríamos en el área de catástrofe, después de que nos llegue la información, solicitar al propietario, notificarle, pues, con seguida de empleo de lugar, los problemas de salud pública, que sea en general, y de inseguridad. Sí, pues, esa sería la parte, ¿no? Se nos acaban de hacer llegar la comunicación, que se llegan más, para la identificación correcta del plan. Muchas gracias. Pues, en nombre de la escuela y, este, ahora sí que representación de la directora, muchas gracias por escucharnos, por permitirnos este espacio para ver de qué manera, pues, podemos apoyar, sobre todo, al acceso, ¿no?, de los niños en la escuela. No, hombre, al comprarlo, maestra, gracias a todos ustedes por acompañarnos en la reunión. Ahí denle una revisada y, este, y, pues, si se resuelve el problema, no sé cuánto voy a aportar y si se puede hacer, y si no, por lo más práctico, pues, es la tolerancia de descubrirlo. Sí, pues, sí, ahí lo que hacemos es, pues, la cultura vial, ¿no?, también. Y, en lo que comentaban, es la misma situación con las personas. Y tenemos que empezar, tenemos que empezar, y para mí, lo ideal es que si eso se logra, pues, nos permite ir corrigiendo muchos problemas que se tiene en la ciudad. entonces es como si fuéramos haciendo cultura urbana se resuelve un problemita aquí, otro allá, otro allá y vamos resolviendo todo en el transcurso de pocos años se corregiría lo que se ha hecho mal o no se ha hecho mal sino simplemente se toleró en su momento porque era lo que funcionaba pues hoy las cosas cambiaron y pues hay que aplicar soluciones distintas lamentablemente habemos muchos ciudadanos hay lugares muy lejos entonces tenemos que movernos de alguna otra formando para llegar rápido pero no se sale tarde así es porque ya no hay un carro con familia ya hay dos, tres pues usted es un carro de cachona yo no tengo ni el mío ya no es el mío yo tengo muchas también igual fue el ya que me prende muchísimas gracias a la comisión que fue directamente a la escuela que estuvo ahí que va de una hora en el sol muchísimas gracias se miró el interés gracias a todos los que están que dice todo lo que ha llevado y que no te olvides de ella listo no 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 y al igual como comentaba niñas, hay muchas necesidades y nosotros también tenemos niños con discapacidad tenemos una niña con silla de ruedas y yo a mi mamá por supuesto que se tuvo de la escuela, se adaptaron unas rapas, unas rapas que se han maniadas la verdad, porque fue el único espacio y para otro que nos alcanzó, entonces ojalá tuvieran también que lucharse una boitecita para que vean porque nos siguen llegando niñas con discapacidad, es una escuela realmente inclusiva tenemos el área de USAER ahí que nos hace fuertes y ustedes saben o se pasa de la primera mano que tenemos USAER bueno, nos llevamos a la escuela porque hay atención y tenemos pues 500 ¿500? Lamentablemente es que ya es nada más funciona un turno todos los de turno de despertino ya no sabíamos y el agua ¿verdad? tenemos dos módulos de baños que los de turno de despertino pasaron a ser de nosotros prácticamente nada más tenemos los de turno de despertino o los de turno de despertino porque no tenemos agua ¿tienen la tibia? sí, pero no abastecen no no, o sea de día a mañana ya se cerraron si se abran en la mañana los dos módulos de baños a media mañana a las 10 de la mañana ya los tenemos que cerrar ¿no es pequeño en la fuga? pues no sé si tenga fuga porque pues es una escuela muy bien ¿y la tibia es de los que estaban arriba en la escuela o los que estaban arriba? no, porque era ya pues lo que pasa es que no es allá abajo este no sé quién conozca la escuela este esa escuela está sobre piedras entonces yo pienso que lo hicieron en la parte de arriba porque abajo no pudieron este ¿y la capacidad? no sé creo que es chico, ¿no? no sé como de 10 mil litros, de 10 mil litros, 15 mil litros no, no fuera de 500 mil litros no, no no, no no, no y es que son cuatro tinacos de hecho un tiempo cuando no hubo agua que la quitaron ahí en la colonia este tuvo que suspenderse clases unos botes afuera de los baños es insalubre, lo sabemos pero pues era la única manera en la que podíamos conectar a la agua ¿sí? ¿sí? sí, exacto sí, porque hubo brote de hepatitis sí, así fue un pausco también ¿sí que hay más temas para? para sí, pero es importante que también sí sí sí, es bastante pues muchas gracias 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 ahora pasando al último gracias vamos a todo al último al tercer punto del orden del día de manera informativa de manera informativa porque le toca determinar la planeación de desarrollo urbano pero se había hecho la propuesta más bien se había solicitado la factibilidad de intervenir los otros dos puntos de asiento San Ignacio en Arroyo y Melios y el siguiente crucero donde está el otro club ya lo había hecho un proyecto ejecutivo de una parte no sé si pudo realizar la otra parte si se realizó el proyecto y se dio como favorable la colocación de un reductor de velocidad en esta cruzera se extendió el proyecto de balizamiento un poco más atrás dado que hace un voy a pasar por allá o que está muy lleno está muy lleno está muy lleno se realizó el proyecto el siguiente club que han mencionado la colocación de los dobles de velocidad fuimos ya hicimos el proyecto se pasó a hacer un proceso de programas para que hagan instalación de balizamiento de balizamiento a unos 150 metros aproximadamente se va a colocar un productor entonces en el primer como estaba iniciado solamente se va a quedar a implementar el alicimiento pero aquí ya tres dos planes son un un y ¿qué pasa ahí en el club? los dos clubes sí son ¿ahí sin salir el productor? sí son reductor ¿y tomó en consideración el debate del otro club? sí están los dos muy bien muchas gracias una más informativa para que supiéramos que ya al menos ese tema se ha concluido sí ubica yo dos unidad y del campo y del otro muchas gracias muchas gracias y eso yo tengo un asunto varios de los puntos de tenerlos realmente enero hemos solicitado a los vecinos de Alameda de Salatitán que regresar a la ruta 45 los barroteros hoy es la C13 no ha habido ninguna atención por parte del gobierno del estado hoy nuevamente lo vamos a presentar pues nos van a hacer por lo menos recordar los sentidos peticiones de los vecinos y este así hay un ajuste Pedro para que por medio ¿cómo intervienen ustedes con transporte? ¿intervienen? ¿intervienen? ¿no opinen? sí mandamos bueno mandamos la solicitud del estudio técnico que nosotros hacemos el estado hace su análisis chámalo por el primer primer plan y entre los dos ejercicios ¿por qué mejor nos puedes ayudar para ya llegar con una propuesta con tu opinión de cambiar el punto de acuerdo en lugar de mandarlo directamente en el plan que tengamos fuera contigo nos hicieron la propuesta y luego mandaron en el plan sí la iniciativa que había mejor de la movilidad municipal para la área técnica sí así es para que ellos se elaboran en el estudio y ya con el estudio aprobado por ellos lo mandamos en el plan directo y a realidad del estado y ya les podemos decir nosotros técnicamente y en el mes de enero teníamos esto en virtud de que obtuvimos nula respuesta le pedimos a la área técnica del ayuntamiento nos hicieron la siguiente propuesta y consideramos que es viable aquí es partible acá esto si se puede esto es conveniente y ya no les damos mucho margen de seguir negociando ¿no? sí ¿te parece eso? sí ¿qué les parece que lo hemos de ese sentido y que lo modifiquen lo adecuado? sí señor bueno de mi parte eso es todo compañeros les ofrezco una disculpa por habernos excedido y excedido tantos temas que no tienen que importar muchas gracias por su mentor asistencia gracias Isaac Sofi muchas gracias Carlos gracias Pedro y a todos bueno gracias a todos los asesores muchas gracias y se declara formalmente que los nuevos trabajos siendo las 11 horas por 41 minutos gracias gracias que tengan un excedente pero no